Bueno, la idea del punto digital principalmente es achicar la brecha digital de conectividad y bueno, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Lo que buscamos con este espacio es poder ofrecer capacitaciones que en realidad son caras, como robótica, alfabetización digital, ofimática, y bueno, hay varios talleres en esta nueva propuesta, totalmente gratuitos, o sea, y libres, y las edades varían, ¿no? Porque hay talleres para chicos a partir de 11 años, y también para mayores, y adultos mayores también. Así que bueno, la idea es un poquito acaparar todas las edades, todos los gustos, y bueno, acá tenemos todo para ponernos en funcionamiento, hay computadoras, hay internet, bueno, están los equipamientos para poder ser utilizados, así que bueno, un poco la idea es esa, poder brindar estas capacitaciones en nuevas tecnologías. La verdad que por suerte cada vez tenemos más convocatoria, eso por un lado está buenísimo, por otro lado nos empieza a... tenemos la necesidad, digamos, de empezar a agrandar un poquito más la propuesta, que eso es un desafío porque tenemos un espacio físico limitado, pero bueno, estamos tratando de brindar todo lo que más podamos en base a lo que podemos hacer nosotros. Y por ejemplo acá en el punto 1 vamos a tener robótica, que está orientado principalmente a niños a partir de los 11 años. En adelante no hay una limitancia en edad, o sea, pueden venir más grandes, no hay problema. Lo mismo que desarrollo de videojuegos, también está orientado para chicos. Motion graphics, stop motion, perdón, ese también va a estar orientado para chicos. Y después tenemos una gama de talleres más pensados para trabajadores digitales, como community manager, programación web, que más diseño gráfico. Y uno nuevo que vamos a implementar que es emprendimientos digitales, que lo que buscamos es brindar herramientas con plataformas para poder buscar empleo a través de la sabiduría, digamos, de las nuevas tecnologías. El fecha de inicio es en abril, en la primera semana de abril, creo que es miércoles, si no me equivoco, el primer día. Ahí arrancan los cursos y duran tres meses, así que bueno, nada, contento. ¿Qué tienen que entonces traer para poder inscribirse el próximo lunes? Fotocopia de DNI, simplemente, y muchas ganas de aprender.